Hola, me llamo Yesenia López Castro, tengo 35 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Primero que nada, agradezco la oportunidad al Instituto de Mexicanos en el Exterior para poder compartir mi experiencia migratoria. Yo me encuentro actualmente en Santiago de Chile, estoy ejerciendo mi profesión en el área de salud. También a la par, estoy formando una pyme de comida tradicional mexicana. Todo esto empezó poco a poco vendiendo a mis amistades, a las personas que tenía cercanas. Después empecé a poner un puesto en las ferias libres, sino también acudí a las fondas, postulaba eventos culturales. Y así poco a poco me fui dando a conocer y estoy en ese proceso de crecer. Y bueno, ahora estoy tomando cursos para obtener una resolución sanitaria y así poder formalizarme y expandirme. Para también aportar a la cultura gastronómica de México y que más personas se animen a conocerla. En mi experiencia, este concepto ha sido muy bien recibido. Me siento muy orgullosa y feliz de compartir todo esto con nuestros hermanos chilenos, lo que es un poco de lo que ofrece la gastronomía de mi país. También el hecho de que en redes sociales ven mucho lo que son los dulces, las aguas frescas, los tacos, los diferentes guisos. Todo eso como que llama mucho la atención y se acercan mucho a preguntar o a probar. Y es como que la experiencia de lo que yo puedo aportar para que, pues bueno, sepan cómo es allá la comida. También considero yo a Chile como un lugar de oportunidades, es un lugar abierto a cosas nuevas y pues bueno, a crecer. Y me gustaría y espero que lo puedan conocer.